¿Qué emo? Hostia, el vidente curandero ese Ese, ese, ese Me pongo a llorar, te lo juro que me pongo a llorar Le cuento alguna pena y me pongo a llorar, te lo juro Dile una urgencia ahí de altas horas, sí, sí A enviar, a enviar que le he llamado Hostia, dile que no eres capaz de fichar a un famillán, tío Sí, sí, te lo juro, te lo juro que esa es una sacada Lo conoces, lo conoces Vale, 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 vale Estoy llamando, estoy llamando, compañero ¿Es ese? No, no, no es el negro, es otro Es que, eh, el negro es, eh, esto es Tarot del equipo de Azahara Tú, tú di que, que si vas a poder fichar Tots y tal A ver Te dejo ahora el anuncio, Ram Ahí está Silenciaos todos Hostias Hola, buenas noches Hola Buenas noches Cariño Buenas noches Buenas noches Tranquilízate, cariño ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Perdona, perdona Ma, cariño, tranquilízate No, no, tranquila No, tranquilo, tranquilo Que tengo un rabo de mierda ¿Qué? 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 Mire, es que tengo un problema bastante grande y me ha dejado la novia Vale Y estoy desesperado y no sé qué hacer No sé si si, 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 si Si Parle y... Ya O, 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 o no ¿Tú qué piensas? Hola ¿Qué? ¿Por qué tienes que soñarlo? Es un rabo duro, pero... Es que eran muchos años ¿Quieres que te pase con una...? Eras muchos años y yo sí, yo no... Es que no sé. ¿Tú qué piensas? ¿Qué puedo hacer? Ya. Un segundo, un segundo, cariño. Un segundo, por favor. ¿Quieres que te pase con una compañera que te pueda ayudar? Sí, con quien sea, por favor, que me ayude. Sí. Va a pasar esto. De acuerdo. Es una pena muy grande. Vale. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo quieres hacer? ¿Cómo? No sé, yo quiero que alguien me ayude. Te digo la... Mira, te digo las cosas que tenemos. No puedo. No puedo vivir. De verdad te lo digo. Encima es que... Encima lo consigo... Fichar a Bumeián ni nada. Es que es increíble. Todo lo que me está pasando y lo que estoy sufriendo en estos momentos. De verdad. De verdad. Ni tos, ni if, ni nada. Porque es que... Solo como estoy... ¿Cómo te llamas? Y no puedo, tío. Dios mío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tú piensas que siempre se detienen... Hay etapas mejores, etapas peores. ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. Antonio. Lo único que me queda ya es... Es... Es mortisquitos, mi iguana. Yo... La novia me ha dejado y... Estoy... No puedo más. Se han llevado todas las monedas. A ver, da un su... Da un su... Cariño, un su... Un segundo, que ahora tendremos la llamada. Un segundo, ¿de acuerdo? No te retires. Muchas gracias. ¿Antonio? Sí. Me ha baneado la vida, de verdad. Vamos a ver, mira. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que me están llamadas y no puedo... Yo no puedo escucharte, pero te he pasado a una compañera que te va a escuchar, ¿de acuerdo? Y te puedo ayudar. Muchas gracias. ¿Te parece? Yo estoy más tranquilo. Muchas gracias, de verdad. A Zahara. Muchas gracias. Me alegro. Mira, me tienes que decir el tiempo que quieres hacer. Porque es un... Para pasarte con mi compañera te tengo que cobrar antes. Quiero que haga sol. Y que se vaya la sol. Por favor. Claro que sí. El tiempo que haga. Claro que sí. Sí. Quieres media horita. Mira, 30 minutos son 25 euros. Que se vayan estos cubarrones y que vuelva a salir el sol y que... Y que no puedo más. ¡Azara! ¡Por Dios mío! No me queda nada ya. Lo he perdido todo. Lo siento las piernas. Buen trasto. 5 segundos, por favor. La última vez pone música triste, ¿no? Me pone música un poco más alegre, joder. ¡Azara! 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 ¿Sí, Antonio? Sí, sí. Vale. De acuerdo. Dime los datos de la tarjeta. El equipo de Azara. ¿Necesitas ayuda? Yo necesito ayuda, de verdad. Por eso, yo te pasaré con una compañera que es, mira, te pasaré con María, que es muy buena, te puedo ayudar. ¿De acuerdo? Pero aquí tú ya con la llamada. ¿Cómo? Mira, yo te explico, para hablar con María, la llamada de María, se paga con tarjeta. Cuando me llame. Cuando yo le llame. Antonio, se paga con... Tú me pasas con ella, ¿no? Con María. Te pasaré con ella, sí, pero antes me tienes que dar los datos de la tarjeta, cariño. No te preocupes. Te voy a cobrar la consulta. ¿De acuerdo con la tarjeta ahora mismo o no? Sí, ahora me la tienes que dar. ¿Pero y por qué? La tarjeta que te tengo que dar, ¿no? La del banco, para que... Sí. ¿De acuerdo con la tarjeta? Exacto, para que... Exacto. El contrato y todo, ¿o no? Sí. ¿Y la factura? ¿Cómo? ¿De aquí tú ya o no? ¿Tú quieres realmente que te pase con María o no? Sí, sí, sí. Pásame con María. Pero da aquí tú ya cuando me pases con María. Vale, pues... En la llamada yo te doy la tarjeta, ¿no? ¿O no? Pues por eso mismo me la tienes que dar a mí. Vale, vale. Yo te la doy. 416. Vale, pues dime. Dime. Sí. 0800. 8963... 666, perdón. Hola. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cachón? ¿Antonio? Sí. ¿Me has cortado, Azara? No, no te he cortado. Te dejo. Estoy dando una tarjeta, me cago en la puta, hostia ya. Joder. Te estoy dando la tarjeta de crédito y me cortas. Y me pones música ridícula. Estoy súper triste, tía. Y tú... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué cariño! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no! ¡Joder! Me ha dejado por las ganas. Ya no, ya no, ya no. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera. Llama otra vez ahora. Llama otra vez ahora. Y pide perdón. Dice que se te han cruzado los cables. Por favor, por favor. Llama, llama. Venga, venga, venga. Que no te has tomado la pastilla, hermano. Gracias, que sí, que perdón, que se te han cruzado los cables, que le das la tarjeta, tal. Y sigue un poquito más la broma, por favor. Vaya movida, hermano. Vaya movida, hermano. ¿Hola? Buenas noches. Oye, mira, Azale. Hola, buenas noches. Que igual me he alterado un poquito, perdóname, de verdad, que lo estoy pasando muy mal. ¿Te doy el número de la tarjeta? Perdona, sí, claro. Vale, mira, que... A ver, vamos a... A ver, ya estoy un poquito más tranquilo. Perdóname, que me he alterado un poco y... Y... Y me... No pasa nada. ...por dentro y... A ver, 416. Venga, Antonio, tranquilízate. Sí. 0800... 8966... 31028... La fecha de caducidad... 1217... ¿Y los tres de detrás? 174... ¿Y cuánto tiempo quieres hacer? Pues dos días. ¿Dos días? Lo que haga falta. Un segundito. En serio, la música es... Mala no lo siguiente. Es que... Es que me estoy deprimiendo de verdad, eh. O sea... Sí, disculpa. ¿Cuánto tiempo me has dicho que querías hacer? Dos días, lo que haga falta. O sea, me da igual. Ya el dinero no lo quiero para nada. No... Nada. O sea, nada. Es que me da todo igual, ya. No valen para nada. Te parece que... Mira, te cobro media hora que son 25 euros, ¿de acuerdo? Dame un segundito, por favor. ¿Cuántos? ¿Antonio? Sí. Oye, perdona. ¿Cuánto...? De acuerdo. ¿Cuánto dinero me has dicho que era? ¿Cuántos euros? Mira, 30 minutos son 25 euros. ¿Cuántos euros? 30 minutos es 25. Por el culo te la inco. Exactamente. Igual para ti. Adiós. Joder. ¿Te hemos quedado, eh? ¡Ya otra vez! ¡Pide la perdón, por favor! ¡Ya vamos otra vez! ¡Que me pida perdón! No, no, que ya veo eso. Vaya, ya. Con la música de los huevos, tío. No, 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 no. No, 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 no.